Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuano. Este es el informe diario para el día viernes 18 de marzo de 2022. Comenzamos con el par euro-dólar que cotiza 1.1058 y una tendencia alcista. Este gráfico de 4 horas con objetivos en los máximos del día 10 de este mes en 1.1115. Luego cerca de ese nivel 1.1175 los máximos de la semana hasta el momento 1.1160. A la baja 1.0990 y 1.0995 con 1.0925 con una línea de tendencia alcista que enmarca este movimiento. Es verdad, falta algún objetivo en el medio. Ahí la zona de 1.1020 aparece también en el horizonte más cercano. Como también al alza la zona de 1.1095 también tiene peso en el corto plazo. También coincide con estos mínimos al día 24 del mes pasado. Los indicadores comienzan a apuntar ligeramente a la baja todavía sin confirmar señales en esa dirección. Pero en todos los casos limita la chance del euro de seguir escalando posiciones con una línea de tendencia bajista. que intentó vulnerar el día de ayer, lo hizo de hecho, pero volvió a subir sus pasos ahora para posicionarse la baja en el muy corto plazo. Medido con Fibonacci el último movimiento alcista, tenemos por debajo del nivel un 50% en 1.1040, un 61.8% en 1.1020. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.3145 ante el dólar y una tendencia que se perfila al alza en el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.3175 y 1.32110. Los máximos del día jueves le sigue de lejos la zona de 1.32170 los mínimos del día 24 del mes pasado. A la baja 1.3085, 1.3040, 1.2995 con una corta línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes y que le da forma a este movimiento y tiene su próximo punto de apoyo en la zona de 1.31 con indicadores que otra vez comienzan a apuntar a la baja todavía sin confirmar señales en esa dirección. Momento pierde velocidad en tanto el oscilador estocástico brinda una señal totalmente, bueno, ya casi confirmada la baja, pero en una muy buena señal, es una señal que sale de zona de trading, no es la que preferimos. En cuanto al dólar yen, otra vez al alza 118.92 para la moneda nipona con objetivos ahora en 119.10, los máximos de 6 años que alcanzó el día miércoles por la tarde y 119.35. A la baja 118.45, 118.20 y 117.95 con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista sugiriendo una ganancia adicional del dólar ante el yen, un comunicado del Banco de Japón muy flexible y eso generó nuevamente una caída del yen en las primeras horas del día de hoy. El dólar canadiense en tanto cotiza 1.2608 ante el dólar y una tendencia que se perfila o se mantiene ya bajista en el gráfico de 4 horas cerca de los mínimos del día 3 de este mes en 1.25.82, debajo del cual se ubica 1.25.55. Medido con FIBO invertido, el precio se detuvo apenas por debajo del 150% del movimiento anterior y aparece justamente en 1.25.85 un 161.8% del nivel que puede tocar en las próximas horas. Al alza 1.26.30, 1.26.50, 1.26.85 con indicadores que mantienen señales a la baja en todos los casos, pero con un nivel de sobreventa que limita las chances del LUNI de cara a la sesión americana del día de hoy. El par dólar-peso mexicano cotiza 20.50 y una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con esta línea de tendencia que une los últimos mínimos máximos descendentes y que tiene justamente como guía el par en estas horas. Tiene un primer soporte en la zona de 20.45 seguido de 20.37 al alza punto de apoyo en esta línea 20.59, luego 20.69, 20.78 los indicadores con señales de sobreventa extrema. 25% de demanda y con momento perdiendo velocidad limita las chances del peso y el quiebre de esta zona de 20.60 podría cambiar este sesgo bajista a 1 alcista. El par dólar-australiano dólar cotiza 0.73.77 y una tendencia alcista. El gráfico de 4 horas con objetivos en 0.74.10 y 0.74.40 en la zona de los máximos del día 7 de este mes. Los soportes 0.73.35 y 0.72.85 con indicadores que también mantienen señales alcistas, pero también con un nivel de sobrecompra muy muy marcado, con momentos perdiendo velocidad. Esto en conjunto parece anticipar una ligera caída de erosi durante las próximas horas. Los pares cruzados, el euro-yen 131.49 y la tendencia alcista de gráfico de 4 horas con esta línea de tendencia que viene guiando el movimiento del par con objetivos en 131.90 y 132.45. A la baja, 131.05 y 130.50 y 5 yenes por euro con indicadores que también salen de la zona de sobrecompra para ingresar en la zona de Teddy a la baja. El quiebre de esta línea en 131.20 podría cambiar este sesgo alcista a uno bajista de cara a la sesión americana. El par libras-kerlina-yen cotiza 156.32, tendencia alcista de gráfico de 4 horas y objetivos en 156.65 y los máximos del día 18 del mes pasado en 157.30. A la baja, 155.70, 155.15 y 154.70, formando a la vez un triángulo ascendente de continuación de tendencia, esto puede estar anunciando una fortaleza adicional de la libra ante el dólar en las próximas horas y con indicadores que apuntan también en todos los casos en dirección alcista. Las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros West Texas, cotiza 103 dólares con 3 centavos y la tendencia que se perfila al alza en el gráfico de 4 horas con objetivos en 104.80, 107.35, 111.55. A la baja, 100.70, 98.40 y 95.45 con indicadores que apuntan ligeramente al alza pero perdiendo velocidad y fuerza en estas primeras horas del viernes, lo cual sugiere que puede haber todavía algún tipo de baja al quiebre de la zona de 100.70 a los mínimos del día 9 de marzo. Finalmente, la onza de oro cotiza a 1.934 dólares con 38 centavos en la tendencia que se mantiene bajista y gráficos de 4 horas con soportes en 1924, 1908 y 1.896 dólares al alza, 1.946, 1.962 y 1.973, 30 en los máximos del día 24 del mes pasado con indicadores que también apuntan a la baja en todos los casos, sugiriendo una nueva caída de la divisa o mejor dicho de la onza durante las próximas horas que tiene a su vez una línea de tendencia en esa dirección bajista que viene guiando su movimiento desde los máximos del mes en 2070 dólares. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.